¡Suscríbete al canal! Ya está en imágenes El otro que está ahí ¿No te vieron jugar mucho acá en Santa Fe? ¿Cómo andan? No, la verdad no jugué mucho Pero bueno, son cosas que pasan Mucho en Liga Muchos goles en Liga Salimos campeón con el pelado Centurión Después tuve 6 meses más Y después rescindí en Unión y me fui para Jujuy Bueno, y en este periplo Que te regala el fútbol Que te da el fútbol Te toca jugar este año en Estudiantes de Buenos Aires Sí, sí Después de Jujuy me fui para Colegiales Y hace un año y medio estoy en Estudiantes de Casero Y la verdad que estoy muy contento Porque es un club muy ordenado y muy prolijo La B Metropolitana dura, ¿no? Sí, sí, sí La verdad que es una categoría muy dura No te dejan mucho espacio Y se hace muy complicado Como pasa en todo el fútbol argentino Cualquier equipo le gana a cualquiera Y por suerte nosotros venimos manteniendo Una base bastante importante Y seguimos manteniendo la punta del torneo Diego, ¿cuál es la forma de jugar de este Estudiantes de Buenos Aires? Porque digo, sos el goleador del torneo El goleador de estudiantes Y bueno, ¿cuál es la forma de jugar? ¿Juegan para el delantero? ¿Es por ahí una prioridad tirarte pases a vos? ¿Desbordarte al centro? ¿O bien vos sos el que generas las situaciones? No, no La idea del técnico la verdad que es muy buena Jugamos 4-3-3 Y muy poco equipo en la categoría juegan así Y la verdad que nosotros tenemos uno Yo por ejemplo al lado tengo delanteros Que son muy rápidos y desequilibrantes Que uno tiene que estar dentro del área Y se la tiran siempre Pero como te digo Todos trabajamos para el bienestar del equipo Y tratamos siempre de cuidar la pelota Y jugar por abajo ¿Abrir diciendo que migras, que te vas? ¿Seguís en Estudiantes o...? Llegó la oferta, vamos a ver Llegó la oferta hace dos días Hablé con mi representante Llegó una oferta importante Hay que ver que es lo mejor para mí Y sobre todo para mi familia ¿De Chile? Posiblemente Se cobra otra plata Vamos a ver qué pasa En dólares sobre todo Y la gente Se habla mucho por ahí De que las canchas son complicadas De que la gente La ve metropolitana ¿Están así o no? Sí, tenés de todo La verdad que hay canchas en buen estado Hay canchas en mal estado Gracias a Dios Nosotros tenemos un estadio muy lindo Que está en muy buen estado Y te sirve para jugar por abajo Que es lo que el técnico quiere ¿La gente en esa categoría También lo vive por ahí Como nosotros estamos acostumbrados A ver una primera división? El hincha, digo ¿Te cruzan la calle? ¿Es de pedir foto, autógrafos? ¿O es un poco más? Buenos Aires es muy grande Tenés que estar ahí en la ciudad En casero Como para que pase eso Yo por ejemplo Estoy viviendo en Palermo Y no me cruzo ningún hincha de estudiante Pero si estás en casero Sí, yo pienso que sí Los chicos que viven ahí A veces te dicen Que les piden foto Pero sí, se vive el fútbol Y cuando termina el partido También es de esperarte La gente por ahí Para saludarte Más que nada Cuando ganás partidos importantes ¿No? Sí, sí Siempre Siempre Uno Cuando jugamos de noche Siempre nos quedamos concentrados Pero siempre uno sale a saludar a la familia Y está la gente Y te hace llegar el cariño Que le tiene a uno Cuando llegaste a estudiantes ¿Directamente fuiste titular? ¿O te costó un poco Dejarte en lo que es la... No, no Ya llegué y fui titular La verdad que me llevó Juan Carlos Copriva Un técnico que yo había tenido En colegial Ella me conocía Y arranqué siendo titular Después en los últimos partidos Me tocó arrancar del banco ¿Copriva juega 4-3-3? No, Copriva lo teníamos antes Copriva 4-4-1-1 Ah, sí, por eso No, este técnico Diego Martínez La verdad que tiene... Sabe mucho Y está buena la idea De juego que tiene ¿Y tenés contrato todavía? Sí Hasta junio en el que viene Pero tengo la cláusula Salida ahora en diciembre Así que están viendo eso 19 partidos, 13 goles 19 partidos, 13 goles ¿En uno metiste 3? En uno Hace dos partidos Sí Fecha 17 Que le sirvió para empatar Sobre el final Sí Era un partido ganable Porque teníamos un jugador más Pero viste como te dije La categoría se hace complicada Te hacen 2 o 3 goles Y se te meten todo atrás Pero por suerte En la última Juega del partido Pude hacer Y pudimos hacer El tercer gol Y para empatar Sin duda Después de lo que De lo que contás De aquel campeonato Liga Santa Fecina De 6 meses más Y después de emigrar Y del gran presente Que tenés hoy ¿Te queda por ahí Una espina De haber podido Quedarte Y buscar algo más acá? Sí, por supuesto Sí, por supuesto Uno siempre Hice la mayoría De todos los años inferiores Uno quiere debutar Que le vaya bien Pero bueno No fue mi caso Ojalá algún día pueda volver Pero nada Hoy pienso en el día a día La verdad que me siento bien Estoy pasando un buen momento Y disfrutando sobre todo De las vacaciones Que tengo ahora No tuviste ninguna comunicación De acá Ninguna A los de inferiores Les cuesta un poco más Que a los de afuera Porque por ahí El de afuera Que viene sin cartel Si fueses el goleador De la E-Metropolitana Sin haber pasado Sin haber pasado Por unión En inferiores Y capaz que alguien Te hubiese llamado No sé Ustedes lo saben Pero uno siempre Sí, obvio que me queda La espina La verdad que A todos los chicos inferiores Les cuesta mucho Sobre todo cuando vienen Técnicos de afuera Pero nada Uno tiene que trabajar Y mentalizarse Y tratar de algún día Poder volver ¿Cuánto medís? Un 81 Un 81 ¿Y pesás hoy? 89 89 kilos Cuerpo digamos Perfecto como para la categoría Ir al choque De ir a Sí, sí Se hace duro Te pegan mucho La verdad que Hay muchos centrales Que te juegan con experiencia Te pegan de atrás Viste Uno se la tiene que aguantar Pero nada Como te dije La verdad que Yo tengo que tratar De estar adentro del área Y que mis compañeros Me la tiran a mí ¿Y entrenas? ¿Se entrenan a la mañana En estudiantes? A la mañana ¿Y gimnasia? Y a veces a la tarde ¿Gimnasio a la tarde? A veces a la tarde O antes de entrenar ¿Vas al club de gimnasio? Sí, sí Ahí en el club Entrenamos a las 9 y media Llego a las 8 Y de 8 8 y media A las 9 y media Estamos en el gimnasio El que quiere El que no Pero no Pero le metes Sí, sí De vez en cuando No me gusta tanto Pero de vez en cuando Sí Está bien Y cuando Cuando quedaste libre Acá en la Unión Que te fuiste a Jujuy ¿Tenías expectativas De jugar profesionalmente? ¿De hacer este camino Que estás haciendo? ¿O por ahí pensabas Que te iba a costar mucho más? Y la veía jodida Porque después Los 6 meses Que tuve en Liga La verdad que ya me veía Haciendo otra cosa Estaba ayudando A mi señor A estar acá en Santa Fe La verdad que no me No me veía Pero por suerte En Jujuy Dentro de todo Me fue bien Me sumó Experiencia Jugar varios partidos Hacer dentro de todo Un buen video Para ir a Buenos Aires Y la verdad que en Buenos Aires Se ve mucho El fútbol argentino Y sobre todo La categoría Nosotros hicimos Un gran torneo en colegiales Peleamos siempre Y nos pasaron De 18 partidos Y 6 partidos Por el Tays Sport Y eso me ayudó A poder medir a estudiantes ¿Casado estás? Sí ¿Sí? ¿Eso te ayuda? Hace 3 años Sí, sí, sí A sostenerte A tener la cabeza Donde tiene que estar A no hacer ningún borrón Por ahí No, sí, sí La verdad que es Una compañera genial Y a uno la ayuda Sobre todo Cuando estaba en Jujuy Estábamos los dos solos Y no teníamos a nadie No había nada La verdad que La pasamos mal Pero sirvió para jugar Varios partidos Y eso Y eso me ayudó A crecer mucho ¿Y ahora? ¿Entrenazo? ¿Estás entrenado en estos días? Sí, arranqué hace dos días Tuve cuatro días sabáticos Sin hacer nada Y hace cuatro días Ah, ¿cuatro días te tomaste? Y sí Porque, viste No sé Si me voy Arrancan antes Así que por eso arranqué Por la duda Hay que llegar picante Y sí No puede regalar nada ¿Quién es tu representante de Braga? Diego Braga Diego Braga ¿Pariente de Braga? No No, no Braga este es Braga cortito Este es Braga cortito Y creo que lo corta ahí el apellido Para que no lo mezcle Para que no lo mezcle Se nota ahí acá Nada Para que no lo mezcle La verdad no sé Hoy estoy disfrutando de mi familia De mi nena Y nada Hay que seguir para adelante Y las oportunidades No suelen pasar dos veces Exactamente Hay que aprovechar las oportunidades Vamos a ver qué pasa Y qué es lo mejor Porque aparte Calculo Si vamos a la historia De estudiantes de Buenos Aires No sé si habrá habido un jugador Que en tan poco tiempo Le haya dado Le haya dado tanto Entonces tampoco Pueden cortarle las piernas ¿No? Como decís en el fútbol De los chicos que jugaron con vos acá De tus compañeros en inferiores ¿Alguno llegó? Ita Brites Está Rivas Que está en Ecuador Bueno Arce ¿Vos sos categoría? 92 92 Bueno Riqui Acota ¿Está también en Ecuador? Sí, sí Van en Ecuador Me parece que se volvió Hay varios Hay varios La verdad que Caballero está en Grecia La verdad que está yendo muy bien Contento Porque salió una categoría Bastante buena Y la verdad Muchos están hoy en día jugando ¿Y Brites te marcó alguna vez? ¿Te marcaba? Sí Cuando jugábamos ahí en inferiores Después no, nunca No, no Para eso En las prácticas Sí, en las prácticas En las prácticas Por suerte a veces jugábamos juntos Por suerte Cuando tocaba Contá algo de Brites ¿Qué hacía Brites? No, no, no No puedo contar Era No, no Buena persona Sí, sí No, claro Era amigo tuyo Y seguramente lo hacía con cariño La verdad que es un gran jugador En modo de broma Demostró ser un gran jugador Uno No, no ponga el cassette Está fuera de discusión Es un fenómeno Está jugando el Independiente Y si le va así En dos o tres años Ojalá que tenga la chance De ir a Europa De jugar a la selección Yo pienso que le hizo bien Yo pienso que le hizo bien irse de acá Sí La verdad que acá Pero algún día te arrimó suena Está más tranquilo Está más tranquilo Te puso la manito acá En el cuello Sí, sí, siempre Entre todos nos llevamos bien Sí Jugábamos juntos Casi nunca jugábamos en contra Pero para mí le hizo bien irse de acá Está más tranquilo Mucho más jugador Y la verdad que Fijate que no llegó nunca A la quinta amarilla En Independiente Así que contento Contento por el presente de él Le costó seguramente el tiempo Para serenarse El tiempo que le dio el entrenador Y todo Pero bueno Es el tiempo que necesitan los jugadores Maduró mucho Maduró mucho Y aparte Independiente Tiene un muy bueno jugador Y la verdad que Para mantenerse ahí Tiene que ser muy bueno Aparte también debe pensar Que una ya Le cuesta Bastante Claramente ¿Te gustaría jugar en la Superliga? Uno imagina que sí Y hay muchos saltos De la vez metropolitana De lo que ves vos Al fútbol de No, no, no Yo pienso que estudiante Es una muy buena vidriera Pero el tema Que te tiene que ir bien Tiene que hacer varios goles En caso del delantero Pero para que Para que un equipo De primera te llame La verdad Hoy no sé Qué pasará Yo pienso que si me quedo Seis meses más Podría llegar la posibilidad Si me sigo manteniendo así Pero Como dijiste vos recién Las oportunidades Se tienen que aprovechar Y vamos a ver qué pasa Acá En Unión Creo que la misma cantidad O un gol menos En la Superliga Un torneo De los más vistos Franco Soldano Convertió en los mismos puntos Si Unión no lo pudo vender Y estamos hablando De una A ver Volvemos siempre a lo mismo Las ofertas No siempre te van a llegar Tenés que buscarlo Tenés que Armar algún tipo De estrategia Para poder vender A un goleador De un campeonato De primera edición Yo tenía entendido Que a Soldano Habían llegado Ofertas Si pero no No convencieron Algunas para un lado Y algunas para el otro Delanteros En el semestre pasado Se fueron un montón De fútbol argentino Que habían convertido Muchos menos goles que él Si si Pero bueno Además es un puesto Muy buscado Y si Y más en ese momento En el momento que estaba él Muy pocos goleadores En el momento que estaba él Spinelli se fue con 6 goles Si si Una suma superior A 3 millones y medio de dólares No no pero hablando de Lionel también Si seguís En esta racha goleadora Seguramente una oferta va a llegar Porque uno empieza a buscar Y los equipos de primera edición Les cuesta mucho De los 26 ¿Hay hoy? ¿26 equipos? Sí 26 De esos 26 equipos Este En la Superliga ¿Cuántos tienen un goleador? Muy poco Y los que lo tienen No te lo sueltan O son los equipos grandes Por eso Y después en la B nacional Pasa algo parecido Entonces En algún momento Si no te vas ahora En algún momento te va a tocar Seguramente tener la chance Ojalá Gracias Leonel Por haber venido A disfrutar con la familia A pasar una buena navidad Un buen año nuevo Saludos al hijo Muchas gracias a ustedes ¿Cómo? Saludos al padre ¿Lo conocés? Sí, claro Sí, sí, claro Y sí Hemos tenido contactos Bueno, está bien Que tengas una buena navidad Muchas gracias por la invitación Y después si hay que viajar en el avión Que viajes en el avión Sí, sí, sí ¡Gracias!